¿Qué tal? Lula, Lula, Lula ¿Qué te va a pasar? 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 Un campo, otro campo ¿Qué te va a pasar? 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 ¿Está en cámara? Estoy de cámara. No nos trata de ganar tú. Me pongo... ¿Listo? ¡No! ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? ¿Listo? ¡Eh! ¡Esta es la hora! ¡Eh! ¡Apartad un poquito! ¡Apartad un poquito! Pártale un poco que no graba esto, tío. Tío, a ver, se me ocurrió algo, eh. ¿Veis en qué polo está haciendo esos pechos? ¿Saben qué rápido? ¡Voy a rumbo! ¡Voy a ver si se hace! ¡Voy a ver si se hace! ¡No se coge la balcilla! ¡No se coge! ¡Toma, pues! ¡Ya la cadencita! No sé cómo llevarlo. ¡Luci, toma, Loco! ¡No se coge la balcilla! ¡Voy a ver si se hace la balcilla! ¡No, yo lo voy a ver en adelante! ¡No se coge! ¡No! ¡No se coge la balcilla! ¡No! ¡Gracias!